Con nadie se compara, es una gremita, carita bella, pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara Mi gente, vámonos con el mambo Es una gremita, carita bella, pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara Es una gremita, carita bella, pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara No hacemos easy, no hacemos nada No hacemos easy, tú y yo no hacemos nada No hacemos easy, no hacemos nada No hacemos easy, tú y yo no hacemos nada Tú y yo la vengo bailando cuando juega Llueve en botella, jugando con la de bravo Saben la boca con el tiempo viniendo La copa arriba, pa' abajo, pa'l centro Es una griginita guirinita 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 gu Nacemos un padre, nacemos un hice y yo nacemos un padre Nacemos un hice y yo nacemos un padre Nacemos un hice y yo nacemos un padre ¡Claro! Es una criminalidad y cabra pero mala La reina de la calle con nadie se compara Es una crinidad carita, vela, pero baila La reina de la calle con nadie se compara Hacemos easy, lo hacemos padre Hacemos easy, pero yo lo hacemos padre Hacemos easy, lo hacemos padre Hacemos easy, pero yo lo hacemos padre Hacemos easy, lo hacemos padre No hacemos risas y no lo hacemos frases